Bueno, la situación es que estamos en la espera de la convocatoria que hizo el Ministerio de Trabajo el día viernes para que hoy nos juntemos las partes en el Ministerio de Río Tercero a las 14 horas. Así que nosotros nos mantuvimos acá acompañando a los trabajadores ante el despido que sufrimos el día viernes de dos compañeros. Así que nos mantuvimos todo el fin de semana acá. La empresa tomó la decisión de cerrar las puertas con candado, no dejándonos entrar a ninguno. Así que bueno, acá quedamos. ¿Qué pasó el fin de semana con respecto a la parada de plantas, con esta situación de controles que se estuvieron realizando, de las cuales ustedes estuvieron ausentes de la citación? Nosotros estuvimos ausentes, pero cada vez que nos ausentamos por algún motivo, nuestro convenio dicta que tengamos que entregar las plantas en condiciones. Ante la medida que resolvimos los trabajadores de parar, fuimos cautos en eso como toda la vida. Y fuimos y le dijimos a la empresa que nosotros le entregábamos las plantas en condiciones, que ellos se tenían que hacer cargo a partir de ahí, porque nosotros acá estábamos la media tomada. Así que bueno, quedó en manos de la empresa la planta en sí, ¿no? Así que la hora está en algunos, creo que está parada algunos sectores, y en otros está la parte no afiliada trabajando. ¿Pudieron ingresar parte de los compañeros en la jornada del día de hoy o no hubo ingreso de nadie? No, en absoluto, desde el día viernes a la tarde no nos dejaron ingresar más, y además nosotros estamos con media fuerza, ¿no? Obviamente, por eso no íbamos a ingresar. Hasta que hoy se resuelva algo en el Ministerio de Trabajo, como te decía recién, es a las 14 de la reunión. En realidad tuvimos un fin de semana malo acá, como están, como ustedes nos pueden ver, pues nosotros no nos gusta estar en esta situación, los trabajadores venimos a trabajar. Pero bueno, son las cosas que a veces nos tienen acostumbrados las empresas, ¿no? de tomar estas decisiones así, y por las cuales nos lleva a los trabajadores a que tomemos las nuestras. Nosotros, quiero aclarar que el día viernes el Ministerio había tenido una buena predisposición y nos juntó aquí a las partes como para que quedara todo en esta tucú hasta el día de hoy. Entonces no tuviéramos que pasar esta desidia que estamos pasando ahora. En un primer momento la empresa dijo que sí, por lo tanto los compañeros que estaban en cuestión de los despidos iban a quedar con un franco hasta que hoy nos juntáramos, como te decía anteriormente, en el Ministerio. Realizamos una asamblea con el total de los trabajadores, vinieron de su casa los que no estaban. Fue unánime la decisión de que nosotros sí nos predisponíamos a que quedara en esta tucú. Aceptábamos la propuesta del Ministerio y la empresa también nos dijo lo mismo. Después que finalizamos la asamblea y se iba a realizar el acta por medio del funcionario del Ministerio, la empresa se negó lo que había dicho anteriormente porque ellos dijeron que no iban a firmar ningún acta al respecto, así que fue en vano este acercamiento que quiso realizar el Ministerio y que había sido bastante bueno. Así que por eso yo creo que obviamente está demostrado que eso enfatizó más y puntualizó más la protesta porque nos vimos casi engañados. ¿De qué sectores son los empleados despedidos y cuáles son los argumentos de este despido? El argumento es que se había rebalsado un tanque, es un argumento, esa fue la causa, un tanque que tiene acido clorhídrico, el cual no produjo ningún impacto como muchas veces se dice, porque acá esto fue el día 18 y de hecho que no tuvo conocimiento nadie, ni Defensa Civil, ni la población, nada, porque el impacto no fue tal. El impacto que ahora aduce la empresa para despedirlo es mucho más exagerado y es una falla que puede haber ocurrido en los 60, 70 años de las industrias químicas un montón de veces. En definitiva, la empresa química tiene esa característica, por lo tanto una falla tiene esa característica. Quiero decirte que en cualquier trabajo todo el mundo puede tener un error o una falla. Bueno, acá como es una industria química puede haber un derrame o eso, pero no exime a que haya pasado muchísimas veces más y se hayan controlado de manera normal, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, el reclamo de los trabajadores y lo que entendemos todos los trabajadores es que ese no es el castigo. Nosotros estamos dispuestos a escuchar a la empresa que nos venga y decir, pero no ese es el castigo, así que lo rechazamos y por eso estamos todos acá, ¿no? ¡Suscríbete al canal!